Mi testimonio es el siguiente. Yo pertenecía al grupo de los catequistas. Soy catequista de varios años, pero no tenía mucho conocimiento acerca de la Biblia. Cuando empecé a trabajar con los niños, partí un poco de lo que se nos daba para ir trabajando con los niños. Pero la parte de la Biblia no lo tenía mucho, ¿no? Entonces solo le daba la parte de experiencia un poco. Pero a partir de que conozco y me adentro un poco más en lo que es la Biblia, ahora es parte de mi vida el tener que leerlo cada día, ¿no? Y este un poco me ayuda. Porque además que yo empiezo a trabajar ahora con jóvenes y con papás. Entonces esto me ayuda muchísimo porque puedo yo un poco ayudar también con algunas experiencias que yo tengo a partir de que conozco ya el manejo de Biblias. Y esto también ha repercutido en mi vida porque he hecho un cambio de vida un poco porque ya no es solamente el conocerla, sino tengo que también un poco dar testimonio de vida junto con esto que es el conocimiento de Biblia. Entonces mucha gente ya empieza a decir, ¿no? ¿Cómo es que yo aprendo este manejo de Biblia? Entonces yo digo siempre, esto se va dando paso a paso en mi vida y ellos también pueden hacerlo de la Biblia. Septiembre, mes de la Biblia. Celebramos en toda Bolivia. Participa de las actividades en tu parroquia. Es un mensaje de la Conferencia Episcopal Boliviana, Sección Biblia.